Hola, soy el Dr. Diego Parnoy y la guía de este video es poder acercarles a ustedes una guía sobre cómo cepillarse correctamente en sus casas. En esta imagen podemos ver la terminación de la encía sobre el diente, pero en este lugar la encía no está unida al diente, sino que está apoyada. La verdadera unión se produce, desde donde nosotros vemos, entre 1 a 3 milímetros por debajo de esa zona, produciéndose un espacio denominado surco gingival. ¿Cómo colocar el cepillo? En todas las caras de los dientes que miran hacia afuera, es decir, hacia los labios o hacia las mejillas, el cepillo dental se deberá colocar en 45 grados con respecto a la línea de la encía. Si es el maxilar superior, 45 grados hacia arriba. Si es maxilar inferior, 45 grados hacia abajo. Presión sobre el cepillo Muchas dudas que suelen tener las personas suele ser con respecto a la presión del cepillo. El cepillado se debe realizar de manera suave. No se debe realizar una muy fuerte presión para evitar que las cerdas se abran y no lograr el objetivo deseado. Tipo de cepillo Las características principales que debe tener nuestro cepillo son el tener cerdas suaves, el tener el mango recto y el tener un indicador de necesidad de recambio, que generalmente suele ser cada 3 meses. La pasta dental Este cepillado debe realizarse una vez al día sin pasta. Para el resto de los cepillados, puede utilizarse alguna de las excelentes pastas que hay en el mercado que sea recomendada por su odontólogo de acuerdo a las necesidades de cada uno. Sector antero superior El sector antero superior comprende los incisivos centrales superiores comúnmente llamados paletas y los incisivos laterales. El cepillado deberá realizarse cada dos dientes con movimientos de ir y venir y el cepillo en una posición de 45 grados con respecto a la encía mirando para arriba. El canino El canino es el tercer diente comenzando desde el centro. A diferencia del resto, el canino es un diente que se va a cepillar solo. Esto es debido a que es el lugar donde gira la boca y se produce la división entre el sector de adelante y el sector de atrás. Sector posterior superior El sector posterior superior abarca los dos premolares más los dos molares sumados a la muela de juicio. Como venimos haciendo, tomamos dos dientes y hacemos 15 movimientos de ir y venir de manera muy suave y siempre con el cepillo a 45 grados. las caras que mastican o oclusales son muy fáciles de cepillar. Se coloca el cepillo cada dos dientes y se efectúan como venimos haciendo 15 movimientos de ir y venir de manera suave. lado de adentro posterior o caras palatinas y linguales Nuevamente, tomamos dos dientes y hacemos 15 movimientos de ir y venir con el cepillo a 45 grados. Adentro adelante superior o caras palatinas anteriores superiores. En este caso colocamos el cepillo vertical y cepillamos diente por diente haciendo 15 movimientos desde abajo hacia arriba hasta llegar a la encía. Dientes inferiores Todo lo que vimos para los dientes superiores se repite para los dientes inferiores con la salvedad de que el cepillo se coloca a 45 grados mirando hacia abajo. Dientes inferiores cara interna o lingual Estas caras se cepillan diente por diente con el cepillo colocado en posición vertical desde el borde del diente hasta la encía. Muchas gracias por su atención espero que les haya servido y hasta el próximo video tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!